Yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Yo soy de Leocongo, yo soy Abacuá Yo soy San Serendín, Changoyemayá Yo canto rieieie, para chumio batalán Yo no quiero vaquina, virgen de la caridad Son de los primeros, diches de verdad Pancho de la selva, mi sangre llama Yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Dice que soy lo que pisa, yo hermano nace mal Yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Y es que yo soy, yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Negro que suelo que pisa, la hierba no nace mal Yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Pero que Changuiri yo soy, pero que Changuiri yo soy Yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Y cuando yo vengo contento, vacíla el niete, vacíla la noche. Yo soy changüiri, yo soy una balcua. Ya se me pasó la energía, ahora es que voy a gozar. Yo soy changüiri, yo soy una balcua. Changüiri, espero que changüiri no me lleve mal mandato. Yo soy changüiri, yo soy una balcua. A las tres de la mañana no me llame, no me voy a levantar. Yo soy changüiri, yo soy una balcua. Changüiri, espero que changüiri no me lleve mal mandato. Yo soy changüiri, yo soy una balcua. Changüiri, yo soy una balcua. Yo soy changüiri, yo soy una balcua. Y ahora me llamo Basílala. Yo soy una balcua. 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 Yo soy la Bacua Te estoy llamando pa' que venga conmigo Yo soy la Bacua Oigan, que baile, 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 bamile, vacílala Yo soy la Bacua Chabuiri yo soy Pero qué chabuiri Yo soy la Bacua Cuando vengo contento Yo soy la Bacua Vacílala, vacílala, vacílala Yo soy la Bacua Dice que suelo que pisa El sol abajo Ese es El que paga Joji Plaza 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 En el diván, la fe de bonde El sobrigo de Papo Lucas Señores, fuerte el aplauso para la Pueblo Cinco Que se pierda el aplauso para la Pueblo Cinco Guapo 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 Música Eva, si va la persona, cuando, 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 cuando me lo conté Son Abacua, vacila, vacila con llamas ya Son Abacua, a las 3 de la mañana no me vengas a llamar Son Abacua, porque ya yo renuncio al sexo, no vuelvo a amar Son Abacua, pero que chagüiri, pero que chagüiri Son Abacua, con los niches, con los niches de Obatala Son Abacua, te estoy llamando con Abacua Son Abacua, son Abacua Son Abacua, son Abacua Son Abacua Gracias por ver el video.